A centímetros de las urnas, ¿quién es quién en el balotaje? Balotaje y turismo, dudas para mi primo el hotelero. Cada vez llegan más preguntas como esta de Víctor Manuel, que le pregunta a Mauricio Macri, ¿qué piensa de tantos feriados y va a dejarlos en función de la rentabilidad turística? No fue bueno, no fue bueno para el país porque hay menos trabajo en tantos feriados, y tampoco fue bueno para el turismo, así que iremos viendo qué es lo que vamos a hacer. Ayer Macri sorprendió con dos cosas, dijo que los feriados, la política de feriados del gobierno no ha sido buena, vamos a terminar con la cantidad de feriados, es un tema que no fue bueno para el país ni para el turismo, iremos viendo qué es lo que vamos a hacer. Todos los centros turísticos lo han pedido. Lo que pasa es que para quién no es bueno, para las empresas que tienen que pagar más costo por los trabajadores que se toman el feriado y van a descansar. La verdad que sorprendió. Porque además, durante todos los fines de semana largo, se han movilizado millones de personas que activó muchas zonas turísticas de la Argentina. Aproximadamente 135.000 turistas pudieron disfrutar y siguen haciéndolo de la ciudad balnearia. Según los empresarios hoteleros, la cifra representa un aumento del 13% en la cantidad de visitantes respecto de la misma fecha del año pasado. Mar del Plata y Santa Fe tuvieron 100% de ocupaciones, 100%. 1.300 millones de pesos que fueron volcados al sector turismo. No fue bueno para el país porque hay menos trabajo en tantos feriados y tampoco fue bueno para el turismo. Afortunadamente en Argentina, el grado de integridad y de integración que se produce en la gestión de la parte pública y de la parte privada es ejemplar. Nosotros como Organización Mundial del Turismo lo estamos observando y efectivamente lo utilizamos como ejemplo. El ciolismo ha tenido en las últimas horas un encuentro importante con un referente importante del Frente Renovador. ¿De quién estamos hablando? ¿De quién fue el candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires? Felipe Solá. Esto sucedía. ¿Usted tiene decidido su voto, Solá? Sí, totalmente, pero yo soy un dirigente del Frente Renovador y digamos que no voy a votar en blanco. Yo digo que para algunos peronistas es difícil y yo dije que sobre todo para los que tenemos mochila, es decir, muchos años de esto, sí, resulta difícil. Confieso que resulta difícil. Y bueno, lo que queremos es que la Argentina en el futuro tenga trabajo, trabajo nacional, tenga producción fundamental y crezca. Esta propuesta, por ejemplo, de Prat-Gay, de la devaluación, ¿a ustedes cómo los afectaría? Si es que los afectaría, ¿qué pasaría? Y sería desastroso porque si es una devaluación de un día para el otro, cuando un fabricante tomó los costos con un dólar a 9.50 de lo que pagó la maquinaria, de lo que tiene los costos de la materia prima, y un día de pasar a pagar, por ejemplo, el kilo de plástico, 20 pesos, pasas a pagarlo 30 pesos, ¿cómo haces para pagar la materia prima? ¿Cómo haces para pagar los sueldos? O sea, te va a aparecer un abatacle y una industricidio, decimos nosotros. Un balotaje y la delgada línea entre curro y convicción. Macri dijo, conmigo se acaban los curros en derechos humanos. Una frase, ¿no? Pregunta para Mauricio Macri. ¿Cuál sería la política con respecto a los derechos humanos que planea seguir, si la planea continuar, si no, si va a continuar con los juicios o no? Bueno, los derechos humanos son una convicción que los argentinos hemos decidido defender. Y hay que lograr que se esclarezca la verdad. Macri dijo, conmigo se acaban los curros en derechos humanos. Hay una partida de dinero para mantener esta institución y todo el trabajo institucional. Hacemos de todo, no solamente acá, en el mundo entero. Macri nos daba un subsidio, suponete, de 20.000 pesos. Y lo cortó. Balotaje y prestá atención a esto. Pregunta, ¿nos va a defraudar? No es la idea. Nah, ¿es joda? ¿Podemos escucharlo otra vez? Dale, ponelo. Dale, ponelo. Pregunta, ¿nos va a defraudar? No es la idea. Trabajo, producción, turismo, economías regionales. Estos y otros temas ganaron la calle a pocos días del valo. Por ejemplo, el del plan Precios Cuidados, del cual muchos dependen para llegar mejor a fin de mes. La pregunta para Daniel Scioli. Quiero saber si van a seguir los Precios Cuidados y si tiene algún plan para seguir manteniéndolos. Sí, yo voy a mantener los Precios Cuidados porque me parece que es una diversidad de productos de la canasta familiar que tiene que estar siempre esta opción para cuidar que el salario rinda más. Yo quiero cuidar el salario y hacerlo rendir. Vamos a hablar de Precios Cuidados. ¿Eso va a seguir vigente el tema de una canasta? No, no hace falta porque vamos a bajar la inflación. Eso es una mentira que existe en poquitísimos casos y una muestra que no es lo que alcanza la mayoría de la gente. Lo otro que dijo es que no va a haber más Precios Cuidados porque dice que va a bajar la inflación. Igual Daco dice que va a bajar la inflación en dos años. Y por lo tanto, bueno, no va a haber Precios Cuidados. La verdad de Precios Cuidados hoy tiene 515 artículos. Es una referencia, es bien valorado, pero Macri quiere sacar Precios Cuidados. ¿Vos pensás que somos menos que los chilenos, que los uruguayos? Como ser y como calidad de productividad, no. Y ellos no tienen problemas con inflación. Uruguay implementa los Precios Cuidados. El gobierno de Tabaré Vázquez sacan su acuerdo con la Cámara de Industria sobre 1.500 productos básicos. Acaban de aplicar un congelamiento de precios de 1.578 productos por 60 días. O sea, es el congelamiento de precios para combatir la inflación. Y ellos no tienen problemas con inflación. La medida es una versión del programa argentino Precios Cuidados. Asimismo, plantean la necesidad de explicar a la población cómo se forman los precios y el poder detrás de ese sistema. Es decir, ¿quién se queda con las ganancias cuando aumentan los precios? También fue crítico de los Precios Cuidados. Esto es raro. Porque molestarte porque las empresas hagan un acuerdo para que determinado tipo de productos cuesten menos respecto a lo que ellos tienen para ganar, es molestarse en nombre de los empresarios que aceptan en este rubro ganar un poco menos. Ganan por otro lado. Durante estos días mucho se habló de esa palabrita que empieza con deboa y termina con loación y de cómo una suba del dólar podría afectar drásticamente a la cartera de la dama y al bolsillo del caballero. A propósito, escuchá esta confesión de uno de los referentes económicos de Cambiemos. Si el dólar es 14, 15 o 17, casi digo atrevidamente, ¿qué cambia? Si el dólar es 14, 15 o 17, casi digo atrevidamente, ¿qué cambia? Nah, el dólar a 17 es así tan fácil. A ver, entendamos un toque más el asunto. Habló Jorge Brito. Jorge Brito es el dueño del Banco Macro. Fue algo muy sencillo. Principal accionista del Banco Macro. Y dijo, no me gustan los shocks. Si liberamos el primer día el dólar se puede ir a 20 pesos. Nota diario El País de España, viernes 3 de noviembre de 2015. Jorge Brito, jefe de la patronal de bancos argentinos. ¿Se puede librar el cepo cambiario de un día para el otro? Para mí no. ¿Por qué? Todo se puede, pero ¿cómo querés hacer las cosas? A mí como inversor no me cambia la vida si lo hacés de un día para el otro. Si yo libero el primer día el dólar, en la actualidad a 9 pesos con 61, se me puede ir a 20 pesos y todos los precios de la economía se me van a 20. ¿Qué cambia? Para cerrar, volvamos a la tranquilizadora respuesta de un candidato. El alumno Macro está por terminar el examen, queda una sola pregunta. Nada más que una foto. La pregunta viene desde Twitter. Sí, pregunta, ¿nos va a defraudar? No es la idea. No. ¡Durísimo!